He estado en muchos eventos de jóvenes a lo largo de los años, eventos de jóvenes muy significativos en los últimos años. Yo era realmente conocido en esos círculos como uno de los más codiciados presentadores específicamente para jóvenes. Y aunque nunca le he dedicado mucho de mi calendario a esto, siempre ha habido entre 10 y 15% de mi agenda dedicado a eventos juveniles importantes. O sea que yo he estado allí. La gran parte de lo que yo estaba haciendo involucraba a los más importantes, a los más grandes y a los más respetados ministerios de jóvenes e iglesias locales de la nación. Participar de estos eventos era como echar perlas a los cerdos. Todos los eventos lucían iguales, sonaban iguales. Los pastores de jóvenes eran como reencarnaciones de una misma persona. Los eventos mismos eran una especie de reencarnación, un evento tras otro, siempre tratando de superar al anterior. Y eran totalmente ineficaces. El fruto que nació de estos ministerios era insignificante. De hecho, en estos ministerios juveniles, el éxito siempre se medía de la misma manera. La persona de éxito que pasa por el ministerio de jóvenes, por lo general se convertía en ministro de jóvenes. Los más comprometidos con el ministerio de jóvenes llegaban a trabajar en el ministerio a estudiantes de universidad, sino ministro de jóvenes, hasta pastores de jóvenes. Y no había un sentido como para una visión más amplia y mayor de preparar a los jóvenes para una vida cristiana adulta madura. Por eso ya no lo llaman ministerio de jóvenes. Ahora es el ministerio estudiantil. Ese es el término hoy en día. La terminología ha cambiado. Algo así como calientamiento global se transformó en cambio climático, ¿entiendes? Lo que ocurrió fue que los jóvenes, o los adolescentes, crecieron más allá de la escuela secundaria y abandonaron la iglesia, porque nunca fueron parte de la iglesia en su totalidad. Siempre fueron parte de una subcultura dentro de la iglesia. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, ya creamos nuestra filosofía del ministerio, ya creamos una eclesiología que luce totalmente distinta que el resto de la iglesia. Lo que tenemos que hacer para retener a estas personas por más tiempo es incorporarlos en el ministerio universitario y en el ministerio de solteros. Así que ahora el pastor de jóvenes ya no es el pastor de jóvenes. Es el ministro de estudiantes, porque el ministerio incorpora ahora a gente desde sus primeros años de la adolescencia hasta sus veintitantos años, y a veces incluso más allá. Así que, nuevamente, el fruto de todo esto no es más que la perpetuación de la industria de subculturas ministeriales.